Gracias, esta es la efeméride de un 19 de agosto. En 1944 nace Hugo Orlando Gatti, es un ex futbolista argentino que jugaba en la posición de guardameta. Y su primer equipo fue Atlanta. Su último club, antes de retirarse, fue Boca Juniors. Es poseedor de dos récords del fútbol argentino. El de mayor cantidad de partidos disputados en la primera división, 765 partidos. Y el de mayor cantidad de penales atajados, 26 en total. Compartido con el pato Ubaldo Matildo Fillol. Es considerado uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol argentino. Y uno de los grandes ídolos de la historia de Boca Juniors. Donde disputó un total de 548 partidos. Convirtiéndose así en el arquero con más presencia en la historia de esa institución. Y también es uno de los mejores porteros en la historia del club. En la que permaneció hasta su retiro en 1988. También atajó para River Plate, gimnasia Grima de la Plata y Unión de Santa Fe. Con el equipo azul y oro ganó dos torneos metropolitanos de AFA, 76-81. Un torneo nacional 76. Dos Copas Libertadores de América, 77-78. Y la Copa Intercontinental, en 1977. En 1979 River Plate se corona campeón del torneo metropolitano de AFA. Al vencer por 5-1 a Brede Sarpier. Dos goles del correntino Pedro Alexi González, Jacinto Leopoldo Luque, Norberto Osvaldo Alonso y Emiro Nicolás Comiso. La banda formó con el Pato Ubaldo Matildo Fillor. Eduardo Zaporiti, José Luis Pavoni, Daniel Alberto Pasarela, el gorrión Héctor López. J.J. López, Reinaldo Merlo, Norberto Osvaldo Alonso, Pedro Alexi González, Jacinto Leopoldo Luque y Emiro Nicolás Comiso. El director técnico, el eterno Angelito Laduna. Realizó un solo cambio, Horacio Rodríguez. En 1973 nace Marco Materazzi. Es un nuevo futbolista y entrenador italiano. Su posición en la cancha, segundo marcador central. En su país se puso en la casaca de Messina, Tordi Quinto, Marsala, Perugia, Inter de Milán y Chenayin. En Inglaterra, Everton. Con el Inter ganó 15 títulos. Entre ellas, Serie A, Copa de Italia, Supercopa de Italia, Liga de Campeones de la UEFA y Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Con su selección, Italia logró la Copa Mundial jugada en Alemania, 2006. También jugó el Mundial Corea y Japón, 2002. En 1956, River Plate, en un partido amistoso, derrotó a la Liga Chaqueña de Fútbol 5 a 0. Tres goles de Miguel Ángel Rodríguez, el mono Roberto Zárate y Santiago Bernaza. La banda formó con Manuel Ovejero, Oscar Ferro, Horacio Torres, Oscar Mantegari, Omar Rossi, el tucumano Raúl Hernández. En la Universidad delante, Santiago Bernaza, José Leardi, Miguel Ángel Rodríguez, Angelito Labruna y Roberto Mono Zárate. El director técnico, José María Minela. La Liga Chaqueña, en el arco, Valentín Medina. Roberto Rossiani, Horacio Panelo, el japonés Walter Isidro Ojeda, José Pepe Lestani, Victorio Gallo. Rodolfo Godoy, Hugo Takuru González, Norberto Pentenero, Monchito Barrios y Eleuterio González. La Liga realizó un solo cambio, el arquero Segovia. Y para finalizar, en 1972, nace el Pato Roberto Abondansieri. Es un ex futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de portero. Debutó en Rosario Central en 1994, luego Boca Juniors, en España, Getafe e Internacional de Brasil. Con Boca Juniors ganó torneo Apertura de AFA, cuatro torneos Apertura de AFA, dos torneos clausuras, tres Copas Libertadores de América, dos Copas Intercontinental, dos Copas Sudamericanas y una Recopa Sudamericana. Con los Canarias ganó una Copa Conmebol en 1995 y con Internacional de Brasil, una Copa Libertadores año 2010. Representó a la sección Argentina-Mundial Alemania 2006. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.